Es la imagen misma del espanto. Los cráneos, desprovistos de vísceras, corresponden a una treintena de canes. Fueron arrojados a un contenedor de residuos de Santa Fe al 4.900. Allí los descubrió una vecina. La forma de las cabezas está como procesado, como que usaron la carne o algo. Como que lo utilizaron para, no sé, para comercializarlo o no sé para qué. Decíamos, ¿por qué creen ustedes que los han procesado de esta manera? ¿Qué elementos ven en estos restos que les hagan presumir eso? Y están, como viste cuando deshuesas un pollo, bueno, así. Tal cual. Como que aprovecharon hasta el último pedacito de carne. Es así, es terrible. Eso nos hizo presumir que lo están comercializando, que lo utilizan. Y lo más terrible para nosotros es pensar que algún comerciante de la zona lo está usando para hacer milanesas, carne picada. Entonces es un horror, porque uno le está dando eso a sus hijos y lo está comiendo a uno mismo. Esperemos que no, pero eso es lo que más nos asusta. ¿Es el horror que nos imaginamos? Un recolector que en la ciudad lo ha visto todo, nos advierte sobre lo singular del descubrimiento. ¿Te sorprende esto? No, de todo ahí en los contenedores. Pero la verdad es que la primera vez que veo tantas cabezas juntas. ¿Son cabezas de perro? ¿Presumís lo mismo? No, ni idea, hay cabezas de qué. No, no. La verdad que son cabezas, pero no sé si son de perro. En alguna otra ocasión, ¿viste que limpiaran así a los animales como si fuera trabajo de un carnicero? No, la verdad que no. Nunca. Porque nunca les presto mucha atención, pero no. La verdad que es la primera vez que veo tantas así. Más atroz aún que el propio hallazgo es la sospecha. Carmen, otra habitante del barrio, descubre la decena de milanesas adquiridas recientemente y nos transmite su impresión. La carne que consumió hace algunas horas no tiene el sabor ni el color que se reconoce en la de tipo vacuno. El color de las milanesas no me convence. Es un color negro raro. No sé, a lo mejor el pan rallado, a lo mejor no... No sé, no sé. No me cuadro, por eso es que no la consumimos. Las compraron en la zona. ¿Cuál es el temor que tenés vos como mamá de chica? Y que ahora vi eso en el contenedor y la verdad que me llamó muchísimo la atención y es lo que más me alarmó. Pero no quiero decir que esto sea justamente eso. Es que todo coincide. ¿Qué vas a hacer ahora con estas milanesas? Bueno, tirarlas, consumirlas no, por supuesto. ¿Hay algún otro factor que te haya llamado la atención cuando te las vendieron? ¿Si eran económicas? No, no, está dentro del precio. No, no está dentro del precio. No, no eran muy baratas. La ley Sarmiento establece que podría corresponder hasta un año de prisión a quien ejecute un acto de crueldad semejante. Si además el fin perseguido es el de la comercialización para el consumo, la gravedad de la pena es mayor.